El otro día estaba scrolleando en TikTok como de costumbre y me salió un video en el que se podría evaporar el agua de Terraria sin la esponja y dije vamos a probar, entonces me puse manos a la obra e hice un pequeño experimento justo como el del video en el que hacía un espacio de 2x2, colocaba el cofre y un cubito de lava y arriba tenía que estar el agua en la parte superior para romper un bloquecito y que toda el agua cayera y efectivamente toda el agua se evaporó, es correcto, funciona. Así que claramente me dio buena idea y fui corriendo hacia el mar y claro que si muchachos vamos a eliminar todo el agua del mar, no creo que pueda salir algo mal, está bastante sencillo, colocas tu incinerador en el fondo y ya está, esperas. Así que así fue, me puse a colocar la estructura, los 4 bloques claramente en arena es un poco complicado así que se me complicó un poco pero entre bloques normales de madera y luego rompiéndolos ya está, conseguido. Conseguido, ahora solamente tenía que esperar, aunque es un poco tardado, demasiado, mucho. La puta madre esto es demasiado tardado, así que pondré otro incinerador o llamémoslo evaporizador. Y sí, efectivamente con un segundo evaporizador funciona, va más rápido, aunque quizá todavía va muy lento. Así que colocaré otro, claro que sí, la tercera va a la vencida. Y ahora sí que sí, nomás es esperar y esperar y esperar y esperar. Y esperar y esperar. Real, tomó como 20 minutos de vida real en evaporarse todo el agua, pero pues para ustedes son solo unos segundos de cámara rápida. Y ya está, vamos a ver ahora que más pueda. Y después de mucho tiempo esperando, se logró. Chicos y chicas, se logró. Muchachos o muchachas, el mar sin agua, el desierto del Sahara. Os presento terrarias si no tuviera agua. Oh, qué problema, si no tuviera más agua en el mundo, sería un grave problema. Pero por suerte tengo un tutorial en un short de este canal, en el que explico cómo hacer agua infinita sin el cubo sin fondo. El cubo de agua sin fondo que nos da el rape. Solo que, ah, qué pereza. De hecho nunca lo conseguí en Survival, si es sincero. Así que es un buen truco, vayan a verlo. Y bueno chicos, este ha sido todo el video de hoy. Si ya te ha gustado el video de coño, como si tuviera un video diario, la concha. El caso es que si te ha gustado, dale like, comentame qué otra cosa, qué otra tontería podemos hacer en Terraria. Porque sí, la verdad es que después de que te lo pasas es un poco aburrido. Pues posdata, nunca me lo pasé. Nunca me maté al Moon Lord en un subrival así de sin trampa. Así que, ah, podría ser esa una buena idea, pero iniciar una serie acarrea mucha responsabilidad. No, constancia simplemente. Lo cual no es una gran característica mía, así que, quién sabe. Igualmente, hasta la próxima, adiós.